Y Dirigencia Política y Comunidad creó comisión provisional para reunirse con el Presidente de la República. Buscan gestionar los recursos para la construcción del SENA en Arauca. La Dirigencia Política del Departamento de Arauca acudió al llamado para la conformación de una comisión para reunirse con el Presidente de la República y así darle a conocer la necesidad de la construcción del SENA para la capital araucana. Araucanos, hemos terminado la tercera etapa de convocar a la Dirigencia del Departamento de Arauca y a los entes descentralizados que manejan este departamento para organizar una comisión a ver si nos desplazamos a la ciudad de Bogotá por intermedio de una cita que nos consigue el parlamentario José Vicente Carreño. Vamos a buscar, vamos a buscar que Arauca tenga un centro de desarrollo agroindustrial en la capital del departamento. Ese es el objetivo y todos hoy han manifestado que están de acuerdo en apoyar esta iniciativa. Según Óscar Franco, exconsejal de Arauca y quien leyera este proceso, la comisión que se conformó es provisional hasta que no se consiga la cita con el primer mandatario de los colombianos. La comisión queda integrada provisionalmente, sujeta a modificaciones, una vez que el representante nos diga el número de personas que permiten ingresar a Presidencia de la República, se sujeta a las modificaciones, pero inicialmente debe ir conformada por el Gobernador, el Alcalde y el representante de la Cámara. Para el líder político, la diligencia política araucana acudió al llamado que se le hizo para poder conformar la comisión en pro de la construcción del SENA Arauca. Sí, yo le agradezco a las personas que asistieron, como fue la Cámara de Comercio, la directora de Confiar, el representante de la Cámara, el señor gobernador, entendemos que tiene una enfermedad, su señor padre mandó un delegado, el señor alcalde tiene una dificultad de enfermedad, y está capacitado, mandó su delegado, vino la secretaria de Educación Municipal, vinieron los ediles, el representante de las ajuntas, los diputados, concejales, de verdad que se dé el interés de que queremos progreso para Arauca y ustedes los amigos periodistas que hicieron presencia en el día de hoy. Esta comisión que fue creada será la que le insista al representante de la Cámara, José Vicente Carreño, para que gestione la cita con el Gobierno Nacional. Vamos a tratar de estar insistiéndole al representante, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, presionándolo, para que ayude a buscar la manera de que se dé esta cita. Él manifestó que va a hacer acercamientos con algunos senadores, como la senadora del departamento del Casanare, y otros senadores para que nos ayuden a conseguir este resultado. Necesitamos los araucanos seguir presionando, presionando, porque tenemos que pensar en grande. Arauca merece tener industrias, tener un centro de desarrollo agroindustrial, y empresas que motiven el empleo y la generación de desarrollo. En los próximos días, se podría conocer la fecha de la reunión con el Gobierno Nacional para darle a conocer este importante proyecto para la capital araucana.